Robles en 2 y 2 frente a Urrutia. El batazo por primera, la pelota cruzó de hit. Anota Diego Hernández la quinta carrera de los gigantes. Y Henry Urrutia está en la inicial con su hit remolcador. Es un hit. Van reservas. Acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito. Van reservas. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Carrera anotada. La construcción de más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras lo logramos juntos.